Buenas tardes, hoy queríamos saltarte un poquito a tu despacho, a tu oficina de Viajes Iberia porque la verdad, tú ya sabes muy bien, porque nos sigues en Facebook que TropicalTV lo único que está haciendo es intentar promocionar a nivel turístico la Costa Tropical y sobre todo a Muñeca que es donde estamos y también a empresas y empresarios sobre todo que están trabajando en estos momentos tan fastidiados que estamos pasando y bueno, saliendo adelante con una nueva iniciativa como es tu caso porque antes vos estabas hablando que llevas realmente desde 27 de diciembre 27 de diciembre aquí en esta oficina, desde el 2 de noviembre la antigua oficina en la Plaza Damasco ¿Y cómo te animo en los momentos que estamos pasando a abrir tu propia edad? Bueno, pues es una situación como todos sabemos de crisis que el trabajo, trabajar por cuenta ajena está realmente difícil y simple y llanamente llegué un día y dije no puedo seguir en el sofá de mi casa porque no hago nada no puede ser que con 26 años que tenía no fuese... Tú mismo te cerraras puestas Exactamente, porque buscaba trabajo por internet, buscaba trabajo con mi pueblo la gente me conocía así, a ver si el verano, a ver si la cosa levanta un poco pero no, nada cuajaba me surgió la posibilidad de hacer una práctica a través de la moncomunidad de un municipio con mi antiguo, con la antigua dueña y ella quiso vender, yo estaba interesado en comprar porque me quedé emocionada en el sofá de mi casa y así surgió la idea, de un día para otro prácticamente Luis Barbero y Daniel Barbero se pusieron de acuerdo para emprender un negocio dedicado al turismo Sí, yo empecé y mi hermano luego se sumó, me dijo ¿Qué te parece que yo, él me dice en un principio, que te he hecho una mano? Claro, ¿qué harás? Encantado y la verdad es que al final lo convencí para que se uniera a mí en este proyecto y yo creo que entre los dos sacará mucho Yo habría hecho muy buena elección, sobre todo por el tipo de negocio y creo que también por el lugar, porque aquí en la misma esquina del Paseo del Altillo yo creo que es un sitio emblemático de las muñecas que además te va a dar una visibilidad tremenda, ¿no? Sí, sí, tiene una gran visibilidad y además los propios vecinos de los negocios de aquí al lado aparte también lo agradecen porque esta esquina estaba totalmente abandonada lo anterior del dueño, que era en Caja Granada, pues yo creo que llevaban años sin abrir las puertas y la verdad pues que bueno, esto era todo para de diáfana, no sé si tú te acuerdas Claro, como dicen las exposiciones aquí en Caja Granada Exactamente, hacen las exposiciones y nosotros pues le hemos dado luz a esta esquina, siempre llenamente hemos abierto los escaparates, le hemos hecho una pequeña reforma y yo creo que al final todos saldremos ganando porque daba pena pasar por el paseo por las tardes porque con todos los bancos cerrados, pues prácticamente aquí no había nada Y ahora ya centrándonos en Almuñeca, ya en este tipo de negocios ¿Cómo ves tú ahora mismo las perspectivas de...? Porque tus clientes eran de la zona, ¿no? Supongo que Almuñeca... 100% Almuñequeros y también algún extranjero residente en Almuñeca, sobre todo ¿Y se animan los Almuñequeros a salir, a viajar? Sí, se animan más de lo que nos creemos Se animan mucho más de lo que nos creemos Quizás antes pues todo el mundo al final trabajaba el año para ahorrar para irse a Punta Cana o algún destino del Caribe, pero bueno, ahora el que sigue trabajando a lo mejor en medirse una semana del Caribe pues se va tres días a Málaga o se va tres días a la costa de Almería, pero la gente sigue viajando Nosotros fíjate Luis, que el hecho de venir a charlar un rato con vosotros era porque siempre, nosotros estamos intentando promocionar a Almuñeca en origen, ¿no? Sí, sí Para dar a conocer a Almuñeca y la costa tropical como un destino turístico extraordinario y a veces, aunque nos creamos nosotros, no suficientemente conocidos Exactamente, es una gran verdad Entonces lo que intentamos es que la gente no tenga solamente una visión de Almuñeca por una feria internacional de turismo o una feria que es tan preparada prácticamente en el que todos los destinos se ofrecen como el mejor destino del mundo Exactamente Pero nosotros queremos que la gente vaya viendo cómo es Almuñeca al día a día durante todo el año y cómo al 10 de enero, puedes contarlo tranquilamente, turísticos Nosotros que nos interesa que la gente conozca Almuñeca realmente, ¿no? Sí, sí ¿Cómo podrías tú vender como Almuñequero, una persona que conoces perfectamente la costa? ¿Cómo venderías Almuñeca como destino turístico? Principalmente por el tiempo, por la meteorología casi perfecta que tenemos de que son veranos templados o cálidos, pero no tanto como en el interior nos llega a las temperaturas aficiantes de Sevilla, de Córdoba, de Granada y con invierno, pues que ya está como estamos viendo, pues vamos igual vamos con un jersey fino, pero vamos igual a las 2 de la tarde que las 6 de la mañana ¿Por qué no? Luego también, obviamente, la belleza falsajística que tenemos aquí que no se puede, yo por lo menos que he viajado algo, voy a decir que mucho pero algo he viajado y no he conocido en ningún sitio por la gente, por la gastronomía, por nuestra forma de ser, claro me creo, como tú sabes, muy bien, acogemos muy bien a la gente que quiera conocernos y que quiera visitarnos y la verdad que Almuñeca es un destino muy fácil de aprender muy fácil porque lo hablo además con mis colegas, con gente de otras agencias de viajes de otros sitios y la gente vende muy, muy fácilmente a Almuñeca no les cuesta nada vender, el que conoce el destino el problema es que no nos conocemos tanto pero el que nos conoce quiera venir y viene Aquí lo único que necesitaremos quizás, lo que hemos comentado también antes es dotarle un poco de más infraestructura y más servicios de cara al turismo, porque somos municipios turísticos y tenemos que aprovecharlo Exactamente Entonces, aparte de eso, lo que sí que yo he hecho en falta un poco, Luis es que no estamos explotando suficientemente el mar el medio que está aquí al lado y que no conseguimos introducirnos aunque nos viene muchísima gente, por ejemplo, a practicar buceo u otros deportes así subacuario pero por buceo sí somos muy conocidos, por buceo sí o sea, la gente conoce las nombres de la herradura y piensan automáticamente en el buceo pero como tú bien dices, no sacamos provecho de otras actividades acuáticas tenemos un puerto deportivo que creo que se ha quedado un poco pequeño para lo que la gente hoy día va buscando y le podríamos sacar muchísimo más provecho teniendo al menos uno más ofreciéndole un campo de golf para hacer la actividad podemos ofrecerle centros comerciales luego tenemos también nuestro gran talón de Aquilas que no nos termina en la autovía que nos conecte con Granada y con el centro de la península gracias a Dios ya estamos conectados con Málaga y con el aeropuerto de Málaga que eso la verdad que se nota muchísimo David, sobre todo el primer aeropuerto de Málaga que es a 30 minutos o 40 minutos de aquí en coche hoy de Granada también a otros 50 minutos a lo mejor una hora de camino y después Sierra Nevada lo mismo, que tenemos un sitio que, o la Alhambra que se han existido estos destinos turísticos en primer lugar a nivel mundial y que no, parece que no son nuestros en cambio otros No, al revés parecen los propios yo creo que son los propios de Granada los que venden Alhambra y Sierra Nevada los que no quieren o no les interesa vender también la costa como, digamos, un valor añadido a su oferta que es la Alhambra, que es Sierra Nevada y que nosotros no le pisaríamos en ningún caso al revés yo creo que Granada incluso ganaría mucho más si no promocionaran más pero ellos promocionan Alhambra y Sierra Nevada y el resto casi que parece que no asistimos el resto de la provincia Antes estábamos comentando también, Luis, que aquí en Almuñeca realmente sí que se conoce en muchas partes como un destino privilegiado para poder vivir sobre todo en la época baja, ¿no? la época de invierno y que hay una colonia, una cantidad de residentes extranjeros muy grande en Almuñeca y... deberíamos de eso, de apostar un poco por ellos de mimarnos ese turismo incrementando las invasiones en infraestructuras, ¿no? o también, por ejemplo Daniel, porque no te animas si te vienes por aquí tienes mucho trabajo ahora no, para nada lo que pasa es que pensaba que estaba ahí grabando y que estaba ahí no, si estamos grabando es una conversación informal porque nosotros pretendemos siempre bueno, no sé si lo sabes de estar siempre hablando de Almuñeca continuamente ¿y con quién mejor que con la gente de Almuñeca? ¿no? entonces nosotros ahora Tropical TV ya ayer eso creo que Luis no lo sabe todavía ya de 31 países ya nos siguen en 46 países de todo el mundo desde Canadá todos los Estados Unidos de Sudamérica países de África todo Oriente Medio de todo el norte de Europa hay mucha gente que salta siguiendo bueno, yo como... ya que se incorpora Daniel con nosotros Daniel Barbero también hermano de Luis lo que quería... estamos justo hablando de un poco de que Almuñeca sigue siendo una ciudad conocida siempre es bueno seguir promocionándola y también hablábamos de la colonia o la cantidad de residentes extranjeros que se asientan aquí durante todo el invierno y después ya en verano se van a sus países sobre todo nórdicos pero lo que decíamos eso es que tenemos que completar la oferta o completar los servicios las infraestructuras que tiene Almuñeca no es para que esos extranjeros o gente que decide o elige a Almuñeca como destino de residencia allá no solamente turístico sino que también evite no tengan la excusa perfecta para irse a mal a consumir o a buscar otros servicios que aquí no tenemos para nosotros es fundamental y yo creo que la lucha en los últimos años ha estado encaminada precisamente a conseguir esos recursos que hoy por hoy le siguen faltando a Almuñeca me consta que no ha habido tregua para intentar conseguir un campo de golf una oferta totalmente necesaria y complementaria para lo que ya tenemos la cuestión por supuesto de un centro comercial que también me consta que no se ha cesado en el empeño es que es ilógico que Almuñeca sea de los pocos municipios de la costa no ya solo del Mediterráneo español sino de cualquier otra costa incluida la del norte de España por qué Almuñeca no puede tener un campo de golf yo es que lanzo esa pregunta es que no encuentro obligación por qué Almuñeca no puede tener un centro comercial lo cual interpreto que es totalmente necesario y beneficioso no ya solo para la ciudad es que estoy convencido que para nuestro propio sector comercial va a potenciar, no solo no va a arrestar es que cuanto más gente venga y más gente consuma a Almuñeca al final todos vamos a ser beneficiosos ¿Y hasta cuándo seremos el único sector de todo el Mediterráneo español que no tiene autovía? Es curioso el que somos una isla en el resto del mapa y además hay gente muy empecionada en que Almuñeca no consiga lo que yo creo que los propios Almuñequeros no hemos propuesto como meta alcanzar y no interpreto por qué si las competencias autores por Constitución las tienen los ayuntamientos por qué no se ha dejado a nuestro ayuntamiento realizar y modificar esos planes de urbanismo que por ley y por Constitución además así lo ha reconocido hasta algunas sentencias le corresponden a nuestro ayuntamiento como hacen el resto de ayuntamientos e intentan encorsetarnos según la Junta de Andalucía por lo tanto creo que tendremos que seguir trabajando seguir luchando para conseguir aquellos recursos que sean importantes y que vengan a sumar lo que nuestro municipio a nivel turístico necesita Daniel, ¿y tú no crees que precisamente en este momento de crisis y que estamos pasando tan mal deberíamos la ciudadanía concienciarnos de la necesidad que tenemos de reivindicar ese tipo de carencias que tenemos para exigir poder tener algo de futuro porque si no en Almuñeca no tenemos futuro ninguno es fundamental yo de todas formas no soy tan pesimista ni veo tan mal digamos el futuro sobre todo porque evaso o parto de cómo estábamos hace 30 años y ya no quiero irme a 50 o 100 años por lo tanto si en los últimos 30 años Almuñeca ha dado un salto importantísimo en calidad en servicios estoy convencido que lo vamos a conseguir no nos lo están poniendo fácil pero hemos demostrado como ciudadanos de este pueblo que al final lo que nos proponemos lo conseguimos y estoy convencido que lo vamos a conseguir entonces no soy tan pesimista hace algunos años aquí había muchísima menos población hoy Almuñeca ronda los 30.000 habitantes que todos vamos sobreviviendo en este periodo sobre todo de crisis por lo tanto si Almuñeca realmente no tuviera futuro no tendríamos 30.000 habitantes censados tendríamos 10.000 o 15.000 o estaríamos como pueblos de nuestra provincia como Loja, Baza, Guadix que tienen la población estancada durante décadas incluso municipios muy cercanos como Nerja que tampoco han incrementado su población en los últimos años como si lo ha hecho Almuñeca eso me da a mí que pensar que en Almuñeca la gente puede insisto en este caso o en estos momentos sobrevivir si precisamente la prueba está en que estamos sobreviviendo a pesar de la crisis pero entonces deberíamos de eso de al menos reivindicar aquello que es necesario para poder seguir adelante porque si no nos siguen recortando en infraestructuras en posibilidades de ese centro comercial o me gustaría que veras tu opinión del Hotel de Siete Estrellas por ejemplo que hasta ahora está paralizado creo que ese proyecto y para mí también creo que era algo por lo menos para plantearse en este momento Bueno, pienso que si esa infraestructura y esa inversión realmente y finalmente se consigue y se materializa será un paso fundamental para Almuñeca para el futuro y para realmente ver cómo hemos conquistado parte de nuestro camino el que una cadena de esa envergadura elija Almuñeca interpreto que no es casual algo habremos hecho bien para que se fijen en nosotros entonces algo tendremos diferente algo habrán visto algo diferente tendremos a Mala o a Almuñeca digamos que son nuestros competidores lo cual no significa que nos demos por satisfechos ni que hayamos ganado la batalla todo lo contrario eso nos debe servir como un impulso efectivamente para seguir peleando más para luchando más para mejorar y para dar mejores servicios yo creo que eso es el principio un punto de inflexión de nuevo para salir lanzado el entero hacia hacia porque yo siempre siempre he pensado eso que ese ese establecimiento lo que supondría independientemente del negocio lo que pueda ser suponer de negocio a nivel propio no de esa empresa como también de a nivel local pero a nivel de publicidad y de promoción como yo decía una vez el muñeca también es siete estrellas y el hotel es siete estrellas aunque no existe la calificación claro pero si ya tenemos un establecimiento de calidad pues también da calidad o da relevancia al pueblo creo que fíjate solamente con el proyecto cuando se empezó a hablar que vinieron todas las telediarios nacionales a hablar del muñeca y de la herradura por el tema de siete estrellas que es lo que tú acabas de decir la publicidad y además gratuita que nos harían todos los medios de comunicación tanto a nivel nacional como también a nivel internacional porque no sólo será el primero de España sino el primero de Europa así que es que es que hablarían de nosotros en todo sitio y nos pondrían y nos situarían en el mapa como a Marbella como a Avenidor como a Mallorca o como a Las Canarias bueno el que nos sitúen en el mapa como a otros grandes destinos turísticos es importante lo cual no significa que nosotros queramos ser como no que seamos como ellos pero no eso es una cosa pero no se situarían debemos mantener nuestra eh diferencial nuestra mantener y respetar nuestro entorno nuestro patrimonio en este aspecto de medio ambiente es muy importante y creo que tenemos que conservarlo y cuidarlo y potenciarlo pero a su vez creo que no es incompatible con este tipo de actividades volviendo al tema de los campos de golf los campos de golf los regaríamos con agua de depuradoras que hoy por hoy se están virtiendo al mar no estamos aprovechando ese agua que si estamos depurando entonces no tiene ningún problema el que el muñeca pueda tener como mínimo un campo de golf entonces tenemos el terreno tenemos la disposición tenemos hasta el agua o sea es que aquí uno de los grandes handicaps siempre que habíamos tenido era el agua y eso hoy por hoy lo tenemos resuelto entonces por eso decía que no soy tan negativo es verdad que está cayendo una muy fuerte una muy dura las datas están ahí pero al fin y al cabo pues bueno vamos tirando para adelante no soy con nada conformista pero lo que si es seguro que no soy nada pesimista pues me alegro mucho de todas formas el último tema que me dicen hablar vosotros podéis hablar lo que queráis pero como yo siempre te asocio a ti con el tema de la juventud será por algo ¿tú qué crees o qué mensaje le darías en este momento a los jóvenes del muñeca para que aprovecharan quizás el momento de paro o el momento de crisis para que para formarse quizás mejor lo fundamental es no quedarse quieto uno puede tardar un mes dos meses tres meses el tiempo que sea necesario pero lo que no te puedes quedar en el sofá de tu casa esperando que te resuelvas la vida hay que moverse hay que intentarlo no pasa nada con intentarlo y fracasar se vuelve a intentar lo importante es moverse estoy convencido de que teniendo ese entusiasmo esas ganas y esas posibilidades de buscarse uno mismo su propio empleo yo creo que por ahí puede haber más futuro que esperar a que vengan a contratarte en cualquier sitio El otro día leí por casualidad algo estaba hablando del fracaso escolar y de que muchos de los jóvenes se sentían desahuciados y tenía como yo siempre asociaba el desahucio con el desahucio de la vivienda ¿no? cuando te hipoteca o te embarga la vivienda tienen que desahuciar a los propietarios a los inquilinos pues tuve la curiosidad de mirar el diccionario que significaba desahucio y vi que desahucio la segunda acepción del diccionario de la Real Academia Española ponía que era el quitar la esperanza a una persona de conseguir lo que desee entonces aquí hay muchos jóvenes que se sienten desahuciados o ellos mismos creen que porque la situación en la que se está ya no tienen esperanza ninguna de futuro que no hay camino que no hay posibilidades yo creo que ese es el primer error ¿no? o sea el mundo el mundo vemos cada día que no se ha parado la gente sigue intentando trabajar vivir tiene que comer tiene que salir tiene que echar gasolina necesita un hotel necesita viajar necesita venir a la playa necesita tomar el sol el mundo no se ha parado o sea es que lo importante es utilizar la imaginación e intentar llegar a qué hueco pueden estar sin cubrir en cuanto a intentar llegar nosotros llamábamos los nichos de empleo para intentar colocarse uno ahí pero sobre todo intentar uno a ver qué puedo hacer por mis propios medios para no depender de nada ni de nadie yo creo que ahí el que utiliza un poco la imaginación y sea capaz de llegar a ese punto estoy convencido que triunfará y mira aunque sea una yo siempre he dicho también porque yo soy emprendedor de toda la vida aunque estuve unos años trabajando por cuenta ajena pero siempre he tenido negocio propio yo siempre he pensado eso que eso es importante tener confianza en uno mismo de buscar los nichos de mercado los nichos de empleo como tú dices también pero también la capacidad de colaborar a nivel interempresarial también se pueden hacer era la competencia en vez de competencia de una empresa con otra es decir con quién tengo que aliarme hacer alianza estratégica entre varias personas que saben hacer cosas diferentes pero cómo pueden entre ellos sumar su conocimiento su habilidad y poder emprender algo nuevo que también es importante y no estamos acostumbrados a veces a colaborar con el de al lado intentamos competir siempre o decir yo soy lo que puedo hacer pero a lo mejor tú solo más otros otros clientes pueden hacer algo importante yo creo que es momento también de poner imaginación como tú dices se consigue mucho escuchando a los demás aprendiendo a los demás viendo qué caminos han recorrido otros porque la experiencia de otros te puede ayudar mucho para ver un poco por dónde crees que debes tirar tú qué te pueden aportar ellos a ti qué pueden aportar tú allí como siempre se ha dicho hablando se entiende la gente creo que eso es un refrán bastante bueno además tenemos aquí la prueba palpable de un chico con 27 años Luis con 27 que ha tirado para adelante y no se ha creído quedar en el sofá de su casa como él dice pues yo enhorabuena y te deseo lo mejor de verdad y yo también Daniel muchas gracias y bueno que sigamos currando continuamente por Almuñeca sobre todo por la marca Almuñeca exactamente justo tú lo has dicho por la marca Almuñeca nosotros ese nuestro cliente en Tropicante nuestro cliente es Almuñeca por así decirlo aunque no cobremos un duro no ganemos un duro pero nuestra prioridad es siempre Almuñeca a pesar de lo que digan así que muchas gracias a vosotros a vosotros siempre